Emiratos Árabes Unidos ha inaugurado este lunes la Cumbre de Sostenibilidad de Abu Dhabi. En la cumbre, delegaciones oficiales, activistas y empresarios abordarán temas relacionados con el clima. El evento se enmarca dentro de la preparación en el país árabe para la COP28, que acogerá en noviembre próximo. El ministro de Industria y Tecnología Avanzada y presidente designado de la COP28, Sultán Al-Jaber, llamó durante la sesión inaugural a doblar los esfuerzos para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París, al considerar que los actuales se están quedando atrás. Al-Jaber subrayó también la necesidad de apoyar a los países del sur y de acordar nuevas normas y mecanismos para la financiación climática. La cumbre es el principal evento de la llamada Semana de la Movilidad de Abu Dhabi. Esta iniciativa de Emiratos Árabes Unidos incluye varios actos y actividades centradas en el diálogo sobre temas como la seguridad alimentaria del agua, provisión de energía, descarbonización de industrias, salud y adaptación climática, entre otros. Algunos de esos eventos cuentan con la participación de algunos mandatarios, como los jefes de Estado de Corea del Sur, Azerbaiyán y Kazajistán, así como jefes de gobierno de países como Etiopía y Marruecos.